Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis bastante bien. En fin, el último capítulo, después de nuestro querido Nasakun jodiendo a su casa de gran ternura, pues morimos todos de ternura gracias a Nasa. Like por el besto, 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 juzbando, así sonreía a besto waifu, genial, que se dio de comer, de todo. En fin, también vemos aparte en cómo Arisu creo que era, o Arisa, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, la hermanita, conocía un poquito más a su casa, se llevan bien y básicamente se conocían como hermanas. Está bastante bien y la hermana original pues está en plan de, ah, he perdido mi error como hermana. Muy bonito, muy bonito, me gustó cómo se relacionó un poquito más con su casa y fue ya pura el capítulo, fue hermoso. Luego la medicita que tuvieron en el parque, se abrazaron, de todo, es que fue bonito, fue bonito el capítulo, ¡no! Hermoso, no tengo nada más que decir que, enhorabuena mi querido Nasa-kun, eres un grande, te comía todo el titán. Pero en fin, capítulo número 11, amigo, que por cierto al final dice, oh fuck, voy a poner mi error como dijo la otra hermanita, la mayor, esta, la que está enamorada de Nasa, así que nada. Veamos, bueno, pone, para profundizar la amistad decidimos realizar una fiesta takoyaki en la familia Arisuga, Arisugawa, por referencia de Nasa. Mientras tanto, Chitose y sus amigos van al baño en público siguiendo a su casa, a ella, a su casa y a Chitose, a quienes les gustan los juegos, se llevaron bien y la fiesta de takoyaki fue interrumpida por una ardiente batalla. Chan, 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 chan. Van a pelear, ¿por qué? Porque ahora veremos el avance. Se viene caliente la cosa, la verdad, ya os lo digo. Bueno, para empezar, su casa está diciendo, hmm, game, dané. La hermanita mayor está diciendo, en plan, pues vamos a competir las tres a ver quién gana. Las tres, aquí la Chitose y sus sirvientas en las aguas termales, aquí todos mandan en plan de takoyaki, Yoyotakoyaki, por cierto, está rico ¿Veis? Y caray, caray Chitas están Machinasai Perdón Las tres están ardiendo Por el desafío de un Juego de mesa, a ver qué tal sale Las dos compitiendo y Nasa y la hermanita Están en plan de Su casa y la otra están en plan de Hagámoslo Linda su casa Besos Grande, grande Su casa, grande Grande mi pana, grande Mi pana, mira, la que te ha dado un beso En su casa, espero que no estés borracha Pero sigue diciéndome nada, así que No sé Aplausos por Nasa Aplausos por Nasa, increíble Maravillosa jugada, de verdad, maravillosa jugada Nice A ver, veamos el avance A ver, que tiene buena pinta, la verdad No tengo nada más que decir ¿Por qué no vas a tener buena pinta? Y... La verdad ¿Por qué no se...? En ese momento, si no. ¿Por qué no se derráns los espectáculos de Nasa-kun? ¡Por qué no se dé la pinta, Nasa-kun! ¡Porque no se dé la pinta, Nasa-kun! Hoy en día, compite entre amigos, las dos están motivadas en plan de, ha, 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 NASA, ha. Lo que sugiere el juego NASA, mal NASA por tu parte. Están bebiendo la típica leche cuando sales de la bañera, básicamente, de las autos termales. Chito se enfadaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién gane? Le podrá pedir a NASA que haga lo que quiera, lo que ella quiera. Chito se imagina que irá, alejate de mi hermana. Su casa irá, pues no sé, y la otra irá, deja su casa y casémonos, o dame un beso, o no sé qué dará. La hermanita no le gusta la idea, y NASA está en plan de, y la sirvienta es igual. Buena idea, hermanita mayor, acepto el reto, dice su casa, y ahí. Me encantan las niñas motivadas. Y el Takoyaki, ¿qué va a hacer? Nos ha quedado NASA-kun, como buen chef y buen esposo que es. Veremos qué hace ahí el capítulo, la verdad. Buena pinta tiene. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima.